Para mis amigos con mucho cariño Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño A aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto que en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que son ustedes mis amigos Chao mis amigos hasta la próxima